¡Hey! Aquí está Pierrot, y aquí les quiero contestar. Pierrot es una de las leyendas de la lucha libre mexicana. Uno de los que fueron estrellas de Japón, de Estados Unidos, de la WDLUES, de la Arena México. Y aquí está su herencia, quien viene a ser lo mejor y a destrozar rudos y técnicos. Pierrot es el mejor. ¡Yeah! Eres originario de Guadalajara y vienes por todos. ¡Hey! Llegó el Pierrot. Este Pierrot, hecho en Guadalajara, Jalisco, en Guanatos, y viene al DF por todo o nada. Y eso va para todos.